hola que tal mis amigos como están todos ustedes como están este posible ruben cabazos el de los hongos el original este aquí presumiendo con mi sombrerito tan bonito que hermoso bombero que una playera hermosa muy bonitas que he comprado en el mercado les he comprado bien baratas las playeras colombianas que me gustan a mí hoy es sábado hoy es sábado para que disfruten aquí con mi vídeo tan bonito que se llama cariñito es algo de salsa espero que les guste el vídeo para antes que nada voy a mandar saludos a todos mis grandes amigos y amigas a los grupos de la música colombiana paco silva y la tropa colombiana saludos cordiales paco silva y la tropa ahí tengo unos discos bien bonitos compadre que te voy a regalar ahí los tengo los discos están bien bonitos ya no más de una de una limpiadilla y de rato nos ponemos de acuerdo saludos a mi compadre aquí que el del acordeón de bucar de la tropa colombiana que está con mi compadre paco silva la tropa colombiana los dos y que saludos cordiales y que este ya todos los integrantes adrián adrián reina el timbalero saludos cordiales adrián reina los cordiales ruedas de los bombos el original este quien más vamos a mandar saludos a maricela coronado saludos cordiales maricela coronado la flaca saludos este estamos platicando en la mañana con ganas chido también bueno este vamos a dar saludos a maria soledad la hija saludos cordiales maria soledad la hija quien damos maria soledad el original se ve mejor así va con el sombrero más de cada más vallenato el rubeno bueno vamos a mandar saludos también a este a quien más a selena perez saludos selena perez un saludo cordiales a la chivis si me estás viendo chivis saludos cordiales la chivis creo que silvia silvia no me acuerdo el otro pedido pero saludos la chivis saludos cordiales me faltan más amigas más más amigas mías bueno vamos a cantarles esta canción tan bonita la de cariñito va y saludos a todos los de la joya a mi compadre tano tano de la joya para que me estaba acordando me dijo erwin ahí ahí te encargo por favor que me mande saludos a tano de la joya claro tano y armando a toda la raza claro que sí pues son de mi barrio la joya ahora esta canción tan bonita con rubén de los hongos el original se llama cariñito y saludos a los sonideros de méxico el verdadero sonidero y floriberto pérez y la cumbia la nuestra cumbia es más cumbia algo así también saludos cordiales y oro por quererte por amarte por desearte y oro por quererte por amarte por desearte ay cariño ay mi vida nunca pero nunca nunca me abandono nunca pero nunca me abandono nunca pero nunca cariñito lloro por quererte por amarte por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte, ay cariño, ay mi vida, nunca, pero nunca me abandones cariñito. Nunca, pero nunca me abandones cariñito. Lloro por quererte, ay mi vida, nunca, pero nunca me abandones cariñito. Ay, mamastabu, ay mamastabu. Lloro por quererte, ay mamastabu, ay mamastabu, ay mamastabu, ay mamastabu, ay mamastabu. Este, ojalá que les guste mi video, muchísimas gracias. Ay, que bonito el sombrero. Para ir al Barzón allá con mi compadre Paco Silva, la tropa colombiana y esta Lima también. Wut, 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 wut. Esa es la actitud del cabazo, no? El de los años, el original, gracias. Wut, wut, wut.